vamos a ver con vegas cómo codificar una grabación con la técnica mid side mid side es una técnica una de las técnicas para grabar en estéreo se usan dos micrófonos y aquí puedes ver que se usa un micrófono direccional en este caso el que está por encima que es uno de condensador y el de abajo es un micrófono de cinta con figura 8 la disposición se puede ver qué sobre todo el de cinta está colocado de canto porque el de cinta recibe la señal por ambos lados no en este caso pues se usa la señal de estos dos micrófonos grabada de manera independiente y la señal central sería la del condensador que vemos direccional y la lateral sería la del micrófono de cinta quien graba debería de los archivos identificarlos correctamente pues para saber cuál es uno y cuál es otro si a un caso pues te llega una grabación de este tipo te insisto de que una de las técnicas que hay para grabar con dos micrófonos en estéreo pues te voy a decir cómo codificar los pues por lo menos para que sepas cómo trabajar con este tipo de grabaciones como ya te contaba los archivos están identificados aquí vez mid y side y nosotros la línea de tiempo una vez lo traemos lo vamos a identificar también para no liarnos mid y side como te decía esta señal pues lleva la información central y suena de este modo estos son unos ejemplos que yo mismo he grabado pues para que nos sirva como como archivos de práctica y así es como suena el side que suena más apagado porque como digo el micrófono de cinta de figura 8 se presenta de canto entonces lógicamente la señal no entra tan clara como en el central bueno pues teniendo estas dos estos dos archivos estas dos señales en nuestra línea de tiempo como tenemos que codificarla para que sea la señal estéreo que estamos buscando es muy sencillo siempre la la señal lateral el side la vamos a duplicar la pista y directamente la primera pista lo planeamos todo a la izquierda asegúrate de que esté todo en balance 0 decibelio yo lo tengo así por defecto en vega bueno pues decía que el primer side lo planeamos todo a la izquierda y el segundo side la copia toda la derecha y en este icono invertimos la fase del primer side y ya está esto es lo que tenemos que hacer no no hay más ahora verás que ya suena el estéreo que creemos ten en cuenta que los archivos solos pues suenan como un archivo mono se mezclan los dos pero no dan ese panorama estéreo que es el que se buscaba con esta grabación tipo mitad y vamos a usarlo aquí observa que el canal derecho queda un poco más cargado esto es muy puede ser bastante habitual en este tipo de grabaciones porque cuando matemáticamente no está bien alineados que es muy difícil pues puedes cargar un lado a otro no pero no no pasa nada esto se corrige de la manera que vamos a ver ahora si te ocurre el tratamiento de estas tres pistas estamos grabando un instrumento en estéreo normalmente tiene que ser siempre como una unidad esto estas tres pistas deberíamos de tratarla siempre como una unidad sería nuestro sería digamos tratarlo como un solo archivo estéreo en todo caso si tienes que por ejemplo hay que modificar los volúmenes piensa que me tienes que hacerlo siempre aparte solo y 6 y la copia siempre que toquemos el volumen tiene que hacerlo dos a la vez para no descompensar todo esto no dicho esto pues vamos te voy a enseñar pues cómo cómo vas a tratar si necesita hacer algo más con respecto a este este tipo de archivo a esta toma estéreo esto lo hacemos con abriendo la consola de mezcla y si no hay nada más puede cualquier cosa que ponga en el máster aquí pues va a afectar a toda la pista pero si tienes más cosas en tu línea de tiempo sería conveniente entonces de crear una un bus o sea una pista donde vamos a meter estas tres señales para tratarla como una sola porque como te comprenderás lo que pongamos en el máster los efectos que pongamos en el máster va a afectar a todo lo que haya en la línea de tiempo entonces lo normal seguramente es que tengan más cosas y quiera tratar de manera independiente y única estos tres archivos este esta combinación estéreo no para esto vamos a insertar un bus que aquí lo tenemos bus a y vamos a rotear la salida de esto de estas tres pistas toda para que pase ya todo al bus a entonces desde aquí vamos a seleccionar las todas por ejemplo lo se puede hacer aquí en la consola de mezcla de mezcla o en aquí las cabeceras de pistas y en este iconito que es cuadrado lo abrimos y bus a la vez que han cambiado los tres y ahora están enviando la señal a este bus este bus a sí mismo está enviando la señal a lo que es el máster bueno pues ahora aquí veremos como como llega la señal y por ejemplo necesitamos pues corregir ese pequeño desbalance en el estéreo y para ello vamos a ponerle estéreo tool que a mí está una herramienta que me gusta muchísimo la tengo siempre y al poner el efecto dentro del bus a va a afectar a todo a todas las tres pistas que están ruteada al bus a entonces como decíamos tenemos desbalanceado el canal derecho vamos a ver y aquí hacemos la corrección pertinente en este caso con un estéreo tool si queremos por ejemplo ponerle un poco de reverberación pues también en dentro de el bus a añadimos la reverberación la exagerado para que se note bien no y si queremos por ejemplo un ecualización un ecualización un ecualización y y y Ya ves que no tiene mucho que hacer y una operación sencilla, a modo de resumen, para hacer la codificación mid-side de una grabación realizada con dos micrófonos, con este método, con esta forma, simplemente colocamos el mid y el side y duplicamos el side y el primer side, paneamos todo a la izquierda, el segundo todo a la derecha y invertimos la fase, por ejemplo, en el primer side. Esto nos dará ya la codificación mid-side de este tipo de grabaciones. Nada que hacer, es muy sencillo, pero hay que saber cómo se hace. Espero que te sirva y esto fue todo.